Buen actitud, corazón, buen ánimo y sobre todo mucha energía. ¡Fuerte el aplauso para M15! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 La corniza, sin poder parar No soy Alice y nunca fui picante par No estoy perdida y no la paso jamás Mi corazón No es por ti No soy Alice y nunca fui picante par Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es Wonderland En este juego tan intenso el amor es fugaz Mi beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia el nunca jamás Sin importarme qué dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alicia y nunca fui mi crepa No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es Wonderland No soy Alicia y nunca fui mi crepa Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es Wonderland Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alicia y nunca fui mi crepa No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland Oh 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 Mi corazón resgúndela.